Hola, qué tal amigos de Deporte Total, amigos de Zona D, nos encontramos en el Club de Ajedrez de la Universidad del Cauca. Hoy vamos a entrevistar a un campeón nacional, él es Jacobo Bolaños López. Acompáñenos a que conozcan este club y también a Jacobo. Hola, soy Juan Jacobo Bolaños López y los invito a que vean Deporte Total. El deporte ciencia es de origen hindú, a través de los años se ha extendido en todo el mundo y no hay persona viva que no haya escuchado o visto algo relacionado con el ajedrez. Pues comencé a jugar a los tres años, pero a los nueve años fue cuando comencé a entrenar y a prepararme para competir. Pues ha sido algo bastante bueno para mí, la verdad, desde que juego ajedrez le dedico bastante tiempo y es algo que me llena como persona. Sí, la verdad es que el proceso analítico que uno realiza a jugar a los tres años, jugando al ajedrez muchas veces se puede también de alguna forma parecer a cuando uno va a tomar las decisiones. Bueno, mi primer torneo fue hace dos años, después de pandemia, fue un nacional de mayores en Palmira. Pues como fue el primer torneo y era un nacional de mayores, solamente logré hacer tres puntos. Fue un poco difícil para mí porque esperaba hacer un poco más, pero eso me sirvió para motivarme y seguir entrenando más fuerte. Jacobo a su corta edad ha obtenido logros importantes en este deporte, pues es difícil destacarse en esta disciplina en nuestro país. Sí, pues la verdad, obtuve bastantes puntos de rating, lo cual pues demuestra que tal vez he subido un poco de nivel. Fue un torneo duro, hubieron 49 personas, quedé, me parece que quedé 11 y gané la categoría sub 2000. Bueno, en cuanto a las organizaciones que me han ayudado, me he ganado algunas convocatorias de la alcaldía. También ahorita estoy intentando ser parte de un proceso que se llama Creer en el Talento Payanés. La gobernación, pues me ayudó en la parte de Juegos Intercolegiados, el Ministerio del Deporte y en cuanto a lo personal, pues mis papás, mi familia, mi entrenador Edwin Navia y Tania Miranda y también Mónica Bravo, que me apoya en mi proceso físico. Jacobo nos cuenta los retos que se vienen para este año. Además, espera dejar otra vez en alto el nombre de nuestro departamento. Bueno, ahorita vienen Juegos Nacionales a finales de este año. La Liga está en proceso de selección para esos Juegos. También vienen los Juegos Intercolegiados, que las inscripciones cierran el 31 de julio. Los invito a los deportistas menores de 16 años a participar en ese torneo en la fase municipal. Y también se van a hacer una serie de torneos nacionales, como en Feria de Flores en Medellín, que sería chévere que varios deportistas del Cauca pudieran ir. Llegar a ser gran maestro. Es un título que se obtiene alcanzando 2.500 puntos de L y ganando una serie de torneos. Bueno, primero que todo, lo más importante es que les guste. Si les gusta y aman el deporte, creo que los primeros resultados no van a ser tan buenos. Pero si siguen entrenando con dedicación, pueden llegar a lograr grandes cosas. Y pues les recomiendo jugar ajedrez porque sirve para tomar, como ya lo dije, decisiones en la vida. Desarrolla otras partes del cerebro.